Arranca las competidoras de la quinta competencia, retrasa en la partida la yegua Evertree, se queda en el último lugar, salta rápidamente Karabars a tratar de tomar la punta, ataca Snackster, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse la yegua Future Fly, luego trata de meterse por la parte interna en la pelea la yegua Evertree, junto a ella aparece por fuera la número 5 Kenia Song y se quedó el 4 la yegua Shuspa en la última colocación, domina Karabars la prueba, Snackster está en el segundo cuerpo y medio en 27, marca el traco, está equivocado, tercero Future Fly, en el cuarto intenta movilizarse la yegua Evertree, luego lo viene haciendo la yegua Kenia Song, mientras que la número 4 Shuspa está en la última colocación, se defiende Karabars, ataca Snackster por la parte externa, Snackster está desplazando a Karabars que va a quedar en el segundo, Evertree está en el tercer lugar, en el cuarto intenta acercarse por la parte interna de la yegua Shuspa, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Pal, es la quinta competencia de la tarde, Snackster está adelante, ataca para el segundo, Karabars junto a la yegua Evertree, en el cuarto intenta acercarse Shuspa, pegadita a la baranda, Snackster está carecida en la punta, ventaja de 4 de 5 cuerpos en el segundo, aparece la yegua Shuspa junto a la número 3, pero que vale, gana el 1, Snackster con Franklin Calles, ganó Snackster número 1, segundo Shuspa, tercero para Evertree, cuarto Future Fly, después Kenia Song, última para Karabars. Gracias por ver el video.